Magistrado Felipe Lamata Pizaña, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Es en el RAP 328. Consulto si alguien desea intervenir en el juicio de la ciudadanía 565 de este año. Adelante, Magistrado. Gracias, Presidente. El proyecto que pongo a su consideración propone confirmar los lineamientos en los que se determinó aumentar de un 40 a un 50 por ciento la proporción de participación de las prerrogativas de financiamiento y acceso a radio y televisión para las candidaturas ocupadas por mujeres. Este criterio se inserta en la lógica de todos los asuntos en los que hemos resuelto potenciar la paridad en todo y maximizar el principio de igualdad y no discriminación. No podemos seguir dudando de que cuando la Constitución prevé paridad en todo, se trata justamente de todo, sin limitarlo exclusivamente a la participación en los procesos para acceso a los cargos o a la integración de los órganos del gobierno. Bueno, en eso ya hemos avanzado y lo dejemos claro. Pero debemos de seguir potenciando la paridad y no acotar el concepto de una visión restringida. Estimo que el principio de paridad en todo también debe permear en las condiciones de participación a fin de que las mujeres compitan en igualdad de circunstancias. En ese sentido, es mi convicción que no solo es razonable, sino necesario, el aumento en la proporción de acceso a las prerrogativas por parte de las candidaturas de mujeres para quedar en un porcentaje igualitario respecto de las candidaturas de hombres. Lo anterior, partiendo del hecho de que si los partidos políticos están obligados a postular en la mitad de las candidaturas a mujeres, ¿por qué no creeríamos que las mujeres deben tener acceso igualitario a las prerrogativas de los partidos para el desarrollo de las candidaturas? Adoptar tal postura es el primer paso para tratar de liberar el terreno en la contienda y superar las barreras de participación política a fin de corregir las desventajas históricas en que se han colocado a las mujeres. Estimo que garantizar el acceso igualitario a los recursos y a los tiempos del Estado en campaña para las mujeres es coherente con los principios de igualdad de género y los derechos humanos. En cambio, negar este acceso perpetuaría las desigualdades históricas y limitaría el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Estas son las razones del proyecto. Gracias.